Inicia la vacunación pediátrica contra la COVID-19 para niños entre 6 meses y 4 años de edad. Einar Valdés nos informa en directo, Einar. Buenas tardes. Y Panamá adquirió 300.000 dosis pediátricas de la vacuna contra la COVID-19 de la casa farmacéutica Pfizer, 150.000 de las cuales ya llegaron a nuestro país. Y es precisamente en el Centro de Salud de la 24 de diciembre donde inició este proceso de vacunación para niños entre los 6 meses y los 4 años con 11 meses y 29 días. En este acto participaron la primera dama de la República, Yasmín Colón de Cortizo, y también la viceministra de Salud, Yvette Berrío. Escuchemos sus declaraciones. Adelante. Somos el tercer país en la región, seguido de Estados Unidos y Costa Rica, que hemos implementado la vacunación en niños mayores de 6 meses a 4 años. ¿Qué les quiero decir? Que aprovechen. Tenemos disponibles 150.000 vacunas que nos han llegado, pero nos van a llegar suficientes para nuestra población meta, que va a ser más de 350.000 niños. Mire, por ahora la mayor cantidad va a estar en la ciudad capital. Esto lo hace el programa ampliado de inmunización de acuerdo a la densidad de población, la cantidad de niños por provincias. Entonces, de acuerdo a ello, es que se hace el cálculo de cuántas vacunas se deben enviar para las otras regiones. Por supuesto que la ciudad capital es la que tiene mayor densidad de población. Solo estamos vacunando con Pfizer. Nosotros consideramos que es la vacuna que contempla las mejores características y eso ya está demostrado a nivel mundial. Las vacunas estarán disponibles en todos los centros de salud, también en las instalaciones de la Caja del Seguro Social, incluso en clínicas privadas. Inicialmente se va a dar este proceso de vacunación en las zonas con mayor población, pero poco a poco, a medida que lleguen más vacunas, se irá distribuyendo a otros sectores. Einar Valdés López, Next Noticias. Gracias, Einar, por esa información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!